Como quisiera que fuera mi hija Vamos a este grupo con Dayanara Peralta Lord Dayanara es de Guayaquil Tiene 20 años Y su estatura es 1 metro 72 centímetros Y vamos a finalizar este grupo con Dayanara Peralta Lord De Guayaquil Elia es artista Estudia comunicación social en la UTPL Nos comentaba que le gusta cantar También le gusta escribir canciones Y le gusta pasar tiempo con su familia Elia fue Miss Team Américas Ecuador 2015-2016 Esta noche las candidatas lucen zapatos de Liz Girola Cielo 2017 Esta banda le pertenece a la señorita Dayanara Peralta La de Miss Team Américas La de Miss Pickens Popularidad, Dignidad, que ganó Dayanara Peralta. En este sobre está una de las preguntas que formuló uno de nuestros jurados. En este caso es María Isabel Orjuela. María Isabel te hace la segunda pregunta. Como Miss Ecuador, ¿cuáles serán los planes que van a liderar tu gestión? Muy buenas noches, Ecuador. Si bien es cierto, como muchas personas realmente deberían conocer en esta maravillosa noche, una reina de belleza no es únicamente una imagen de una corona. Una verdadera reina de belleza es aquella que trabaja por su pueblo, aquella que trabaja por su gente. Lo que haría principalmente, además de trabajar con la organización Miss Ecuador, me enfocaría en ayudar a los niños que padecen de insuficiencia renal. En que por favor, donen órganos. Yo en lo personal, si me enfoco en eso es porque tengo un caso familiar. Mi hermano padece de esta enfermedad y sé que es muy dolorosa, muy costosa y ellos también necesitan nuestra ayuda. Así que básicamente esa sería mi gestión laboral como Miss Ecuador, si Dios lo permite. Gracias. Muchísimas gracias. Fuerte aplauso. Y la tercera finalista es... Dayanara Peralta Lor. Dayanara Peralta Lor.